El día lunes se convocó a una mesa extraordinaria de primera infancia, infancia y adolescencia donde hicieron presencia a todos los actores que tenemos competencia con nuestra niñez. Aquí hay que resaltar que el tema de la niñez, el tema de las mujeres, el tema de todos los ciudadanos debe ser un trabajo articulado. Hay una ruta de atención, pero si la primera instancia que recibe la ruta no funciona, la ruta de ahí en adelante empezó mal. Bueno, se hizo el llamado a esta mesa extraordinaria precisamente por la preocupación del señor alcalde, de la gestora social, de todo lo que ha venido sucediendo en los últimos días donde se ven involucradas la vida y la integridad de niños y niñas en Barranca Bermeja. Por eso hacemos un llamado a todas las instituciones porque cada niño que es agredido es un niño, una niña que nos debe doler a todos porque nosotros los adultos somos los responsables de todo lo que le pasa a los niños y a las niñas en Barranca Bermeja. Entonces estamos trabajando en eso, de ahí quedaron unos compromisos y uno de los compromisos es que se va a sacar un documento que reglamente el Comité de Abuso Sexual porque también es importante decir que el día de la mesa de infancia nos dio el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar un reporte que en promedio están llegando 30 casos de niños abusados y niñas abusadas mensuales en Barranca Bermeja. Es una cifra alarmante y decirle a todas las instituciones, a todos los padres, madres y cuidadores que tenemos que estar muy atentos de los niños porque no sabemos en qué esquina, en qué casa pueden estar estas personas que están hoy maltratando.